Estados Unidos defendió a Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Un representante de Washington declaró el viernes que la Casa Blanca se opone a que su aliado se ha obligado a retirarse de los territorios palestinos ocupados sin recibir garantías de seguridad. La máxima corte de la ONU, con sede en La Haya, celebra esta semana audiencia sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí desde 1967, con un número inédito de 52 países llamados a declarar. Bajo el marco establecido, todo movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y de Gaza requiere que se tengan en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. La mayoría de los oradores pidieron que Israel pusiera fin a su ocupación después de la Guerra de los Seis Días. El lunes, funcionarios palestinos acusaron a Israel de dirigir un sistema de colonialismo y apartheid, e instaron a los jueces a pedir el fin de la ocupación inmediata, total e incondicional. Estas audiencias se celebran en un contexto de creciente presión jurídica internacional sobre Israel, en relación con la guerra en la Franja de Gaza. Gracias. 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 Gracias.